El programa Mochila Segura continúa, es una acción permanente y hay que reconocer que nos dio muy buenos resultados en el ciclo 2023-2024. Todos podemos observar que disminuyó la violencia, los pleitos y de manera general los conflictos que había. La operación Mochila llegó para quedarse, así lo indicó el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón. Continúa, es permanente, nos dio muy buenos resultados en este 2023-2024. Si se fija, disminuyó la violencia, los pleitos, los conflictos que teníamos. La operación Mochila llegó para quedarse, lo mismo que el cura a nivel secundario. Estamos muy contentos porque la comunicación con los padres de familia se ha incrementado. Hubo un poco de todo, desde a veces pastillas, pequeñas armas, pero a veces hasta un corta uñas puede ser dañino dependiendo de las edades de los muchachos. La operación Mochila es muy importante porque inhiben a los muchachos que puedan traer en su mente el hacer algún daño, el que lo puedan llevar a la escuela, alguna herramienta, algo que pueda dañar a los demás.